Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. En esta ocasión te muestro una variedad de ideas de ropa de moda para año nuevo para señoras de 50, 60, 70 años o más. Looks elegantes y modernos que causarán sensación en esta fecha especial. En esta temporada los cuadros están de moda y con ellos tendrás un outfit hermoso y juvenil. Puedes crear los mejores looks con todo tipo de prendas. También puedes usar estampados como los puntos animal print, rayas y muchos más. Usa tus botas largas o cortas. Es un complemento que realza nuestros looks y además nos permite estar a la moda. Las faldas de tul también están en tendencia. La edad no es un impedimento para seguir luciendo increíble, en la que se gana confianza también en cuestión de estilo. Ya sabes con qué te sientes a gusto, qué prendas te favorecen. Con estas ideas te puedes inspirar para crear tus mejores looks. Mucho brillo, colores llamativos es lo que más se estará viendo. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte este video con quien tú quieras y déjame un comentario. Te veo en un nuevo video.